Hola, soy José de Armas Blancas España y os vengo a presentar este cuchillo táctico Podemos ser de puño, es como si fuera un puño americano pero con un cuchillo Entonces lo agarramos aquí y está perfecto tanto como para dar golpes Está bastante afilado también y pincha El hilo que trae por aquí es de nylon, es cuerda de nylon Y es toda una pieza de acero También está bastante bien si lo queremos atar a un par o algo de eso, a modo de lanza o cualquier cosa Si tiene una buena punta de flecha Para, yo que sé, si queréis cazar peces o cualquier cosa, ¿vale? Si os vais de su prudencia por ahí Es muy cómodo de agarrar también, ¿vale? La forma es perfecta, diría yo Y se hace bastante ligero por el hueco que tiene aquí, ¿vale? Y bueno, nada más Os dejaré el enlace de compra en la descripción Si no está suscrito, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo